Los abogados juegan un papel preponderante y como bien lo han reconocido durante años, seguiremos escribiendo no solamente las páginas de la justicia, sino también las páginas de la política. Las páginas que han sido llenas por destacados juristas como es Benito Juárez, como lo fue Sebastián Lerdo de Tejada, como lo han sido los últimos constitucionalistas reconocidos por nuestra máxima casa de estudios y que han dejado un legado filosófico, ético, en la conducción y en el ejercicio de nuestra profesión.